El mandatario de Rusia, Vladimir Putin, felicitó a Andrés Manuel López Obrador por su victoria en las elecciones presidenciales de México, informó este lunes el servicio de prensa de la presidencia rusa. En un comunicado, el Kremlin destacó que Putin envió a López Obrador un mensaje de felicitaciones por su triunfo en las elecciones celebradas ayer domingo en México. En su mensaje, Putin destacó que Rusia valora altamente las relaciones tradicionalmente amistosas con México y aboga por su desarrollo futuro y expresó su esperanza de que López Obrador preste la atención necesaria a la cooperación entre los dos países. Las felicitaciones de Putin se suman a las realizadas en el mismo sentido por varios líderes de otros países del mundo, entre ellos el presidente de Francia, Emmanuel Macron, la primera ministra británica, Theresa May, y el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump.